La Unión de Propietarios y Pescadores de Playa Sur se pronunciaron en contra de la presunta desaparición de esa zona de playa. Son alrededor de 44 pescadores los que conforman la unión y se dicen molestos porque cuentan con una concesión de 50 años, documento donde se indica que pueden trabajar en esa zona durante este tiempo. La concesión fue otorgada durante la administración del entonces presidente de la República, José López Portillo. Pueden hacer desaparecer una playa que en sí muchísimos años aquí. Se dice que está un proyecto de muelle turístico que posiblemente nos pueden reubicar o dejarnos un espacio, un espejo de mar para entrar y salir. La mayoría de nosotros vivimos aquí cerca, entonces como es zona de trabajo nos agarra cerquitas aquí. Si nos reubican por ejemplo a otro lado, pues sí, por el presidente en aquel entonces, José López Portillo, nos concedió esa concesión, pues nos dio por 50 años. De acuerdo al señor Santos Ignacio Ramos, pescador en esa zona de playa, personal de la Secretaría de Marina fue a notificarles que dentro de poco tiempo serían reubicados. Pues esta zona está contemplada en el proyecto del nuevo muelle de cruceros turísticos, que recordemos estará ubicado en la isla de La Piedra. Vinieron y notificaron referente a eso, se entrevistó con los dirigentes de la agrupación de nosotros, pues con el presidente precisamente. Pues qué podemos hacer si están diciendo que esto posiblemente desaparezca o va a desaparecer. Señalaba que tras el paso de los años, poco a poco se ha ido reduciendo esa área de playa con diversas construcciones, por lo que lamentan que pueda desaparecer a corto o mediano plazo. Se oponen a que desaparezca una zona de playa emblemática de Mazatlán. Con imagen y la edición de Gustavo García, informa para las Noticias TVP, Adriana Tirado.